Doña Luana de Nicaragua pregunta, ¿qué libros no se incluyeron en la Biblia y por qué, Pastor Juan Carlos? Bueno, hay un montón de libros, ¿verdad? Quiero decirlos, por ejemplo, hubo Hechos, Hechos de Pablo y Tecla, Hechos de Pedro, Hechos de Tomás, Hechos de Andrés. Hubo otros evangelios escritos, el Evangelio de Tomás que era cóptico. Esos en el nuevo y en el antiguo fue también muchos libros. ¿Por qué no se incluyeron? Porque no llenaban los requisitos de ser libros inspirados, aceptados universalmente y con una doctrina correcta. Eran casi los criterios más estándares, en el caso de los judíos y en el caso de los cristianos. Libros que pueden decir cosas interesantes, pero no van de acuerdo a la normativa general de la Biblia. O no fueron escritos por un judío, o no fueron escritos por un apóstol o alguien cercano a ellos. Entonces la iglesia fue haciendo lado esos libros, los judíos hicieron lo mismo. Un proceso para ellos en el Antiguo Testamento, un proceso para nosotros en el Nuevo Testamento. Y por eso es que se excluyeron libros, porque lo que dicen, lo que enseñan, como el libro de Noc, por ejemplo, no va de acuerdo con toda la armonización de la Sagrada Escritura. Entonces por eso es que la iglesia los fue haciendo a un lado, porque en realidad no eran libros que valían la pena. La inspiración no se sentía en su lectura y es algo que uno puede evidenciar. O sea, cuando usted lee Romanos, no es lo mismo que leer, voy a dar ejemplo otra vez, del libro de Noc. No es igual. Entonces la inspiración es algo que los hermanos reconocemos en la Biblia. No la damos, nada más lo reconocemos. Y por eso muchos libros fueron puestos a un lado. Bien, excelente. Es importante dejar saber que la Biblia Católica escogió ocho apócrifos. Así que la Biblia Católica tiene ocho, ocho libros más que el nosotros, que nosotros consideramos que no tienen ese valor espiritual, como decir, palabra de Dios. Excelente. Ok, perfecto. Sí, superpastor Delgado, eso está bueno, si me permiten, es muy bueno ese comentario. Bueno, ¿por qué razón? Lo que para nosotros son libros apócrifos, para la Iglesia Católica es lo que ellos llaman el segundo canon o deuterocanónicos. En esos libros hay enseñanzas como orarle a los muertos, la enseñanza del pulgatorio. Entonces, como dice bien el superpastor Juan Carlos, cuando usted lee estos textos, obviamente no tienen una autoridad apostólica, no son inspirados y nos llevan a doctrinas que no son bíblicas. Así es.